Cada vez que me voy, se puede ver lo que tú no solo es Se me viene el sentimiento fuerte, mi corazón se rindió a tus pies Contigo quiero repetir Con tu batalla más y cada vez que me voy a enseñar a amar a ti Cada vez que me voy, se puede esperar los tiempos Aún nos lleva cerca la instancia Cuando se llame, es mi silencio, baby, me la cupo y yo porque solo me Keep it up, baby, keep it up, baby Toda esa actitud, cada cosa que me grabas en la sala Aún siempre la más cotizada Y a mí me canta ese flamante Siempre te robas el show No solo de nada que no yo amaba Tú o solo tú, nadie más Puede calmar esta necesidad Cuando bailas es por una cadena Aún me desespera que contigo quiero repetir Cada vez que me haces vuelta y me voy a enseñar a amar a ti Cada vez que me voy, se puede esperar los tiempos Nos lleva cerca la instancia Encuentros en la misma sensación, baby Con mucho fuerte, solo me Keep it up, baby, keep it up, baby Yeah, okay Quiero bailar, comienzo en la sala Yo paso a mano, te mando a besar Yeah, tú me quieres Salgo, marito Porque eso, baby Te lo quiero, baby Quiero bailar, comienzo en la misma sensación, baby Fue diseñado para ti Cada vez que me queremos, sin despedir los tiempos Nos lleva cerca la instancia Encuentros en la misma sensación, baby Con mucho fuerte, solo me Quiero bailar, comienzo en la misma sensación, baby Quiero bailar, comienzo en la misma gefierda No, 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 no одном tubo